Es cosa fiera que nos manden al olvido Como soldados desconocidos Uno ha luchado y ha guapiado y ha vencido Y por ahí los huesos de cara Me acuerdo bien cuando peleamos como hermanos Los correntinos, los entrerrianos Aliente todo, tucumanos y cuyanos A las cargas que subimos Veterano viejo soy Y peleando puede ser Que por ahí me hagan fila Mejor que no Tal vez apurarme suelo Pero debo resistir A la carga ya no más vencer Sino morir Santos vecinos, cordobeses y porté Con los aldeos y los fujeros Los santiagueños y también catamarqueños Por la patria todo se apelló En la batalla se conoce al hombre duro Medio curtido para un apuro Pero al valiente por ahí muerto Pero al valiente por ahí muerto se lo juro Nadie suele luego recordar Los caranchos y los caranchos Los caranchos puede ser Que lo quieran avanzar Y quizá ni la ocasión de bien morir tendrá Pero el cielo le hace ver La bandera nació Y el soldado ya sosega Si ella podrá morir en paz Podrá morir en paz Podrá morir en paz Podrá morir en paz